Como estudiante, Gabriel tiene calificativos excepcionales. Excelente. Es que hace todo esfuerzo para superar su discapacidad. Sí, utiliza la cabeza de gente para realizar todas sus actividades. A la escuela llegó cuando dibujaba y garabateaba las primeras letras con el pie. Yo mismo aprendí a leer, cogí... ...niños en plenitud de condiciones físicas. Se ayuda con la boca, con los pies.